Buenos días, os damos la bienvenida a este realo singular que todas las personas aquí presenten, podrán disfrutar. Si abrimos los sentidos, disfrutaremos de la magia del ritual. La velocidad de carreras de caballo. La fuerza y valentía de los gladiadores. Una de las comedias más antiguas en la historia del teatro. La comedia, la comedia, ¿de qué? De la olla. Ah, de la olla. Sí, la comedia de la olla escrita por Plauto. Y que tendrán el honor de disfrutar con los mejores actores. Por dejarse ya de tanta palabrita y al lío. Eso, que no llegamos si hay mucho por hacer. Bueno, esto hay que ensayarlo un poquito mejor. Sí, pero ya mejor otro día. Sí, que empezamos ya con un ritual. Por la nariz, el aire tomar. Despacito, por la boca, soltar. Escuchar el viento soplar. Por la nariz, el aire tomar. Y despacito, por la boca, soltar. Escuchar el viento soplar. ¡El aire tomar! ¡Y se, porque en la la de la la sepa que no se puede regular. ¡Vamos a la noche! ¡Vamos! ¡Vamos a la hora. ¡Vamos a la noche! Gracias por ver el video.